Donar Vida es un proyecto interdisciplinario enfocado en incentivar la donación de sangre en contextos universitarios. Nuestra misión es sensibilizar a los jóvenes acerca de la necesidad de donaciones altruistas, generando colectas recurrentes en espacios universitarios. La escasez de reservas es un problema urgente, ya que la única fuente de sangre es otra persona. Colaboramos con diferentes instituciones realizando una investigación sobre la necesidad de la sangre, el contexto actual y los procesos necesarios para realizar colectas generando un modelo de comunicación y diseño para la salud, sostenido por el pensamiento sistémico, comunicación para el cambio social y diseño centrado en el humano. Los datos obtenidos nos han permitido diseñar estrategias para mejorar la participación, convirtiendo el proceso en una experiencia significativa. Donar Vida tiene como objetivo establecer un programa universitario colaborativo que promueva colectas regulares, beneficiando tanto a la salud de la comunidad como a personas que dependan de las donaciones para poder sobrevivir.